Hola amigos de Youtube soy D1EgoMateron y este es mi canal de Youtube el vídeo de hoy es del personaje CozyGlow que en español significa resplandor acogedor que debería ser mejor la manipuladora psicópata muy bien comencemos con el vídeo meme de hoy ella es una adorable Pongy con la Kyurimar de una ficha del ajedrez más exactamente la de la torre y es que esto no está del todo porque si los escritores de la serie My Little Pongy fueron muy meticulos de esta peculiaridad pues esta Pongy tiene deseos de grandeza no glamurosa como tri... El poder absoluto en la manipulación de los demás Pongy y su lema es la ecuestria unificada donde los Pongys tendrían un líder común como todos los demás un lugar para ellos y tener que ser dirigidos por las princesas Celestia, Princesa Luna, Princesa Cadence, Princesa Flurryard, Princesa Twilig Sparkle y su patética alumna que tiene más protagonismo Star League Glimmer y menos de la antagonista Tosino perdón es decir Sulsev Shimmer Muy bien veamos que ocurre en las calles de ecuestria con el movimiento la ecuestria unificada Amigos Pongys apoyenme en esta noble causa yo no seré un alifornio no yo seré la razón del pueblo que necesita ecuestria Tu niña loca psicópata que quieres que acaso no éramos equipo que es lo que pretendes paranoica ¿Qué quiero yo? Preguntas tú yo lo que quiero ser es la más adorable Pongy de todos los tiempos Es la más adorable Pongy de todos los tiempos Cómo puedo ser la Pongy más amada de todo ecuestria y del fandom Bronif Fácil eliminado la competencia Es decir las manes X Niñas ilusas nunca las tomaré en cuenta con sus canciones pateticas No estoy para esto que rabia tengo Escuchen y si tomamos estas cosas y las vendemos en la casa de Rick ¿Podríamos dejar la escuela de la armonía? Si podríamos vender estas cosas después de todo Se supone que la serie termina en el 2019 y nos quedaremos todas sin trabajo Y en los productores de My Little Pony Generación 5 Nos tomen en serio solo somos personajes añadidos para alargar la trama de la serie Y para saber que Twilike perderá las alas porque esperen quien está Un guión alto ustedes que acaso están en contra de la ecuestria unificaria Pero yo ahora soy la más grande guafu de la princesa de la razón Tu niña que quieres a A A A Que es la ecuestria unificada No mis copatriotas estoy siendo atacada por uno de ellos Oh esperen no Y su líder guafu es Starlight Clamer Y la están protegiendo para que sea la siguiente princesa Alicornio de la sabidurza Por ello es mi pueblo común y que todos somos uno solo Y el director de la serie Uyuy Creo que ya no saldré en la novena temporada de MLP del 2019 '. Esperen no quiero que el fandom Blondie me olviden Y me consideren un personaje de relleno Oye no deberíamos hacer algo así solo fueran personajes de relleno del fondo, hacer algo estás loca ellos son solo de fondo con protagonismo solo son fondo bar para además de ser la próxima protagonista de My Little Pony Generación 5 y Hasbro no los necesita para nada ya se recuperó la inversión en la realización de la serie y están pensado en el futuro sin ellos. Los esperen que suceden ooo los de fondo son solo fondo nooo coba Miren el fandom Brony los están aceptando ya están haciendo fanar según las reglas del internet oficialmente son semi protagonistas aunque ellos se termina la temporada 8 Miren esos objetos brillan debemos tomarlos así tal vez en el 2019 salgamos en la serie así sea de fondo o con diálogos cortos Ardes no me abandonen yo soy la nueva wafu la princesa de la razón aaa nooo Y aquí mis amigos termina la pelea entre los semi protagonistas contra la supuesta nueva wafu princesa de la razón de la ecuestria unificada Maldición sean vosotros personajes de relleno me quitaron el poder Oh pero si son las protagonistas pero si esto es solo una pequeña bromita Tu niña estas loca porque nos enviaste al tantabus pudimos no volver porque lo has hecho todo esto Nah porque yo seré la mas adorable pony y no solo de fondo como estos que esta ha Pero que te hemos enseñado que con la amistad hay armonia y tolerancia que no podremos corregir el pasado Pero si podremos crear un mejor futuro respetándonos unos a los otros y todo es por la amistad de unos a otros Gracias a las lecciones de tu ilict y las manes isx yo nunca me hubiera imaginado que podría tener una relación de pony con un hipogrifo No hay si la amistad es magique si solo son palabras pero esto no se quedara así se retira la futura gobernante la princesa de la razón Si por fin nos graduamos somos los mejores estudiantes de la armonia Esperen no se graduen porque ellas nos graduaron y miren como termino le enseñamos fue a una loca Y nos pagan es con agua y ponquesitos hechos por los estudiantes y no nos pagan para la pensión pon y nada no lo hagan Espera ahora seremos profesores y sin sueldo y que nos pagan con agua y ponques hechos por los estudiantes como ¡No! Pero tranquilo mi señor tie-re que la siguiente novena temporada final yo tendré el poder guajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Gracias por ver el video.